El bolsillo Mató a mi mujer por no realizar como él quería un trabajo. Una noche me harté de hacer sufrir a gente, viví hacia el pueblo vecino con mi hijo y nos alojaron en un sótano con otra familia que era judía. A la mañana siguiente leí en un periódico que nos estaban buscando a mi hijo y a mí. Pasé seis meses sin salir del sótano. La familia judía, que también se escondía allí para no ir a un campo de concentración y nosotros nos hicimos íntimos amigos. Una mañana de lluvia llamaron a la puerta. En ese instante supe que algo no iba bien. Miré por la mirilla y allí estaban cinco soldados armados. Cogí a mi hijo, le abracé con fuerza, le besé y le dije todo va a salir bien. Le entregaré a la mujer de la familia judía y les dije que tenían que huir. Abriré la puerta cuando esté solo en el sótano. Querido hijo, me duele que solo vayas a tener este recuerdo de tu padre. Esta pequeña hoja de todo lo que pasó desde que la cosa empeoró. Nunca olvides que tu padre te quiere. Y esta fue la hoja que se encontró John en el bolsillo de su camisa.